¡Hola! Nora lleva toda la vida en el logopeda y ya está preparada para ponerle voz a sus propios vídeos. Así que allá va. ¡Hola! Lo primero que vamos a hacer es poner la natia en un vaso y después vamos a llevarla al fuego para estar adentro. Mientras, vamos a poner el chocolate, la mantequilla y el ajá, el almohadre. Para la natia no perdiz, le vamos a hacer mal. Y ahora lo vamos a hacer, la mezcla y el ajá. Y ahora lo vamos a hacer, lo mezclamos y lo mezclamos. Y ahora lo vamos a hacer mal. Lo mezclamos, la azúcar, el morano, la harina, la lavadora y el café. Y ahora lo vamos a hacer. Chalo, lo mamá. Y ahora lo vamos a hacer mal. Y ahora lo vamos a hacer mal. En la sábito En la ropa Y la nama más bien La nama más bien la nama más bien Y ahora más bien la nama más bien y esto es una especie de líneas de líneas ¿no mamá? Le ponemos en el aceite, en el recipiente de horno, le ponemos harina y le ponemos en el recipiente de horno. Y lo ponemos en el horno, así queda al aceite en el lado, lo ponemos en el medio y abajo. Y lo ponemos en el recipiente y lo ponemos en el horno. Y lo ponemos en el horno, 45 minutos. desde hace tiempo, lo ponemos en el horno, lo ponemos en el horno, lo ponemos en el horno. Y lo ponemos en el horno. y lo hacemos en el amaro y lo dejamos en el amaro y lo hacemos en el amaro ¡Un placer! ¡Un placer! ¡Un placer! ¡Un placer!